De lo que yo recibo, de las retroalimentaciones, de las opiniones que yo he recibido, es la migración masiva que nos deja de suceder. Para que haya una normalidad en Haití, yo regreso a ese punto de la inclusión. O sea, yo no creo que Haití vaya a ir a ninguna parte sin una inclusión. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. La situación en el vecino y hermano país de Haití, todo el mundo sabe más o menos como ha estado la cosa, una crisis desde hace muchos años de inestabilidad. Todo esto agravado por unos problemas que ha habido con terremotos, inundaciones, huracanes y el magnicidio del presidente Moïse que vino a complicar más las cosas. Y entonces todo lo que ha ocurrido con unas bandas armadas muy peligrosas que en la capital de Haití, Puerto Príncipe, controlan varios barrios importantes, un territorio importante. Lo que ha perturbado la vida del pueblo haitiano y además de eso ha generado inestabilidad política y económica. Pero recientemente hubo la formación de un consejo de gobierno de transición que a su vez ha elegido a un presidente de ese consejo y ahora a un primer ministro interino. Con la idea, y todo el mundo lo ha visto bien desde afuera, de que se vaya organizando un proceso pacífico de transición y que se logren celebrar unas elecciones de las cuales surja un gobierno legítimo, nuevo para el pueblo haitiano y con la esperanza de que ese gobierno, además de que pueda pacificar la zona en que están las bandas, que esa banda se desarmada, estabilice a Haití para que los haitianos vuelvan a tener esa paz tan necesaria y producir y progresar en su país. Además, tenemos a un amigo que es haitiano, vive en República Dominicana, Jabal Kuhl, es profesor de idioma, es artista también visual, pero además es escritor. Por cierto, aquí tenemos uno de sus libros que se llama Grietas, es un libro de relatos, publicado por el buen amigo Luis Reinaldo en Luna Insomne Editores. Bienvenido, Jack. ¿Cómo estás? Todo bien. Muchísimas gracias, Gustavo. Un placer estar acá. Bien, quería hablar contigo frente al público, un poco para ver en ti, a través de ti, la visión que tienen muchos haitianos que por situaciones que ya sabemos, tuvieron que emigrar de su país o se establecieron en República Dominicana o en otros países, pero no se han desprendido de su patria y dan seguimiento a lo que allí ocurre. ¿Cómo tú ves esos últimos acontecimientos con la formación del Consejo y este proceso? Es algo interesante. De hecho, después de la muerte de Moïse, la creación de Montana y todo esto. Es que fue una propuesta en su momento. Y a partir de ahí, lo que ha venido sucediendo han sido cosas muy interesantes, pero también muy contradictorias, muy diversas. O sea, por un lado, si uno está analizando la situación desde un punto de vista, digamos, optimista, puede decir que estamos en el momento perfecto para un cambio positivo. Pero si uno estudia la historia de Haití desde 1804 y vas viendo los hechos que fueron aconteciendo, uno puede decir, wow, prácticamente se diría que no hay una salida. Sobre todo con el alcance que tienen ahora las bandas, pero desde esos dos puntos de vista prefiero quedarme con la primera, en la que, bueno, sí, yo veo una esperanza difícil, pero va a depender de cómo se focaliza, va a depender de cómo los haitianos, la reacción de los haitianos frente a todo lo que está pasando en Haití. La reacción, tú dices, de la sociedad haitiana. Exacto. Por las informaciones que tú recibes, la gente allá, porque yo percibo así, no sé si tú, le está dando como un compás de espera al consejo. Hay una pérdida de confianza en la política. No, es obvio, hay tantos problemas que ha habido. Hay una pérdida enorme de confianza, no hay confianza, no. Entonces, a partir de ahí, uno, o sea, de lo que yo recibo, o sea, de las retroalimentaciones, de las opiniones que yo he recibido, es la migración masiva que no deja de suceder. O sea, todo el mundo quiere irse, entonces no es positivo. O sea, esa reacción no es positiva. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede decir que está ocurriendo algo bueno. Porque hay una cosa que sucede también, a partir de ese consejo, o sea, yo, por ejemplo, la generación mía tampoco confía en este consejo. ¿Por qué? Porque desde que nosotros nacimos, hemos conocido unos políticos corruptos, hemos conocido... Tú naciste en los 90. Sí, o sea, hemos venido conociendo una serie de políticos corruptos, entonces que no tienen un interés. Ahora el asunto es, ¿a quién sirve? O sea, ¿para quién trabaja este consejo? Este consejo de gobierno. Porque la mayoría de las veces son personas que trabajan para la élite haitiana, son personas que sirven a la política exterior o a la comunidad exterior internacional, pero a quien menos sirven es al mismo pueblo haitiano. Entonces, en ese sentido, es muy difícil decir que va a haber... Ellos van a lograr algo de un... que deja una trascendencia. ¿Por qué lo digo? Porque la primera regla de este consejo es la inclusión, lo que nunca ha habido en la política haitiana, la inclusión. Y en segundo lugar, hablando de inclusión en un consejo de siete hombres, no hay inclusión. Bueno, había una mujer y ella salió porque parece que no... Tristemente. Sí. Esa es una falla y es válida tu crítica, ¿no? Ahora, tú me dices que ha seguido el afán de la gente por salir de Haití. La gente que no tiene nada prácticamente, ¿verdad? Prácticamente. El que tiene... Evidentemente, ¿no? Sí. El que tiene no se va. Sí. Sí. Sobre todo, el rico puede ser que migre, pero no en la misma condición. No. Porque va con dinero a invertir en otro sitio. Desde luego que no. Y tú no crees que quizá en estos momentos, o desde hace un tiempo esta parte, ha presionado la migración, además de los problemas ya tradicionales y la violencia de las bandas, el hecho de que se esté esperando una intervención internacional que pudiera ser, pudiera ser no tan impactante, pero pudiera competirse en un problema si es que vienen militares y hay enfrentamientos también. Entonces, ¿eso no atemoriza a la gente? Sí, sí, eso atemoriza a la gente, pero lo que, lo que, las personas que opinan siempre, lo que tienen que entender es que Puerto Príncipe no es Haití. No, eso yo mismo lo tengo claro porque es muy distinto lo que ocurre en el norte. Entonces, pero las personas que migran, no solamente las personas de Puerto Príncipe, hay una migración masiva de Puerto Príncipe hacia Cabo Haitiano. Hacia el norte. Exacto. Una migración interna. Exacto. Pero también hay una migración externa. Entonces, lo que puede darse, que usted tiene una fuerza militar internacional que llega al país, claro, va a haber un enfrentamiento y la gente, o sea, nadie se va a quedar expuesto a ese enfrentamiento. Entonces, y está el programa de Biden ahora mismo, o sea, lo que todo el mundo está tratando de hacer es irse antes de que eso se acabe. Es irse antes de que llegue una fuerza militar y que, porque ahora mismo tenemos unos bandidos que son ya imprevisibles. Sí, uno no sabe con qué van a venir. Exacto. Porque eso que hicieron en ese lugar de asilo de niños, nadie esperaba una cosa, porque eso no tiene ni siquiera sentido político. Porque es una cosa así. Claro. Con tu anuencia, Jack, vamos a una primera pausa y nos vemos. Continuamos conversando con Jack Balcourt, que es un profesor artista visual y escritor haitiano residente en República Dominicana. Es comprensible lo que tú dices de la falta de confianza, sobre todo en las generaciones jóvenes, como es tu caso. Porque lo que han visto es inestabilidad, político corrupto, muchos problemas, promesas falsas. Pero, al mismo tiempo, quizá en esto estén todos ustedes y estamos, yo creo, todo el mundo que observa a Haití de acuerdo en que un paso fundamental es que se logre volver a cierta normalidad. Es decir, que Haití pueda elegir un gobierno, ya después si el gobierno hace cosas buenas o malas se le protesta, pero que haya esa vuelta a la normalización. Que tenga su congreso, que tenga un primer ministro, que tenga un presidente. En cuanto a ese cronograma de trabajo, ¿tú piensas que el Consejo puede por lo menos lograr eso? Yo voy a regresar a lo mismo que le había dicho, que es para quién trabaja y para qué trabaja. No, en ese caso, para lograr ese programa de trabajo con miras a que hay unas elecciones. Exacto, entonces hay que ver el interés. Por ejemplo, tenemos siete miembros en un consejo con derecho a votos y dos con derecho a observar. Pero la mayoría han sido políticos, o sea, que han ocupado cargos en el gobierno, que nunca han hecho nada. Entonces, cuando uno quiere un cambio, no se puede estar apoyando a ese cambio con las mismas personas que han estado. No se puede echar vino nuevo en otros vieron. Exacto, entonces por ahí viene la primera duda, la primera desconfianza, porque todos están involucrados a que el país esté en la situación en que está. Entonces, la otra cosa, para que haya una normalidad en Haití, yo regreso a ese punto de la inclusión. O sea, yo no creo que Haití vaya a ir a ninguna parte sin una inclusión. Y cuando yo hablo de inclusión, estoy hablando de que es triste lo que voy a decir, pero yo voy a tomar eso como un derecho de escritor, como que no tengo nada que esconder para un país que está. O sea, cuando hay un presidente mulato en el gobierno, todo el mundo sobreentiende que es un presidente del sur. Y cuando una persona de piel negra en el gobierno, todo el mundo entiende que es un gobierno del norte. O sea, todavía estamos con esa mentalidad del sur y del norte. De cuando se dividió, cuando haití. Inclusión, exacto. Entonces, o sea, no hay inclusión. El pueblo nunca está involucrado. ¿Tú piensas que si se hubiese incluido esa diversidad regional hubiese sido mejor? Por supuesto. Es decir, tanto... Involucrar al pueblo, involucrar a todos los sistemas, involucrar a ciertos... O sea, no solamente los políticos. O sea, usted tiene un gobierno donde solamente hay un grupito de élite y de políticos. La élite tiene el dinero y tienen los políticos que le sirven a la élite. El pueblo está... ¿Y cómo tú piensas que se podía incorporar al pueblo? Porque la colectividad completa no se puede. Tiene que ser un órgano que no sea tan amplio numéricamente para que se puedan tomar decisiones. No, por supuesto. Por ejemplo... ¿Cómo se podría hacer que represente a ese pueblo? ¿Qué fue lo que hizo, por ejemplo, la CARICOM ahora mismo para elegir los siete miembros? O sea, hubo una mesa redonda, cada partido elige a una persona que lo represente. Entonces, es sencillo, es lo mismo. O sea, en el pueblo hay personas que representan al pueblo. Por ejemplo, la comunidad de cultivadores nunca han estado presentes en la... Es decir, los agricultores. Los agricultores. Nunca han estado presentes en la política. Y ellos están organizados, tienen su asociación. No, porque nunca ha habido una inquietud para eso. Claro, o sea, Jovener lo intentó. Jovener es un agrónomo. O sea, que lo intentó, que todo eso, pero no hay una representación per se así. Por ejemplo, en la zona del norte, que creo que se cultiva mucho banano, igual que en República Dominicana. ¿Ahí hay productores organizados? Por supuesto. ¿Tienen su asociación? Bueno, de eso no sabría decirle, porque yo tengo 10 años acá. De 10 años para acá, no sé cómo han ido las cosas. No ha cambiado las cosas. Pero cuando yo estuve, sí, ha habido eso. Pero no ha habido... Cuando yo hablo de inclusión, estoy hablando en el sentido de que tenemos un gobierno que está dividido entre la burguesía, la clase alta, o sea, la clase mulata, la burguesía, y se queda ahí. O sea, no aterriza. Pero yo, mi inquietud es, Jack, para formar nada más este programa de trabajo, ¿tú no piensas que eso sería por lo menos positivo? Que se diga, bueno, este es el programa de trabajo, las elecciones serán tanto. Ahora, después ya, cuando se vaya a elegir, ya el pueblo tendría en su mano el poder de tratar de buscar a alguien que de verdad le represente. Pero ahí está hablando de las elecciones. Sí, ya más adelante, sí. Exacto. El consejo, yo entiendo que puede lograr algo. Yo digo algo, no digo, ahorita yo dije no, es algo trascendental, porque ¿qué sería lo correcto hacer? Ajá. Un consejo justo después de ser elegido, antes de llamar a una fuerza militar. ¿Ha habido algún intento de reunirse con las bandas? Yo le voy a poner un ejemplo. Ajá. Le hace una pregunta a las bandas, ¿para qué pelean? Le van a decir, para la libertad de Haití. Y le preguntan a los policías, ¿para qué pelean? Van a decir lo mismo. Le preguntan a los políticos, van a decir lo mismo. No, todo el mundo dice que trabaja por el bienestar del pueblo. Exacto. Pero no ha habido una mesa redonda donde nosotros sentamos. El presidente de Colombia lo hizo, Juan Matos con las FARC. Claro, son dos cosas totalmente diferentes, pero por lo menos hubo un intento y se logró. Tú dices el presidente anterior de Colombia. El Juan, Juan, de apellido Juan Santos. Sí, Juan Manuel Santos. Exacto. Que llegó a un acuerdo con las FARC. Sí, para negociar las FARC. Ahora, claro, las FARC es un grupo mucho más grande, son una guerrilla. No es un grupo como este que están metidos en los barrios y que... Pero la diferencia ahora mismo que ya las bandas de Haití no son lo que eran. ¿En qué sentido? En el sentido de que antes son bandas que trabajaban para ciertos políticos. Y el político te decía, mira, yo necesito que me haga esto, yo te financio. Pero ahora ellos se autofinancian. Ya no reciben orden de nada. O sea, tienen a un barbecue que logra reunir ciertos bandas que eso nunca se había hecho. Que un, dos, tres, cuatro, siete bandas... Yo he hablado eso con algunos analistas internacionales y dicen eso, que con ellos hay que contar a que nos gusten o no y sentarse y negociar. Exacto. Pero, al mismo tiempo, a veces envían señales porque estaban, como yo te decía, como a la expectativa. Uno decía, bueno, en un momento hay que negociar, quizás es menos doloroso negociar con ellas que que se produzca un enfrentamiento con quien envíen del exterior y haya muchas muertes. Pero hacen cosas como eso que hicieron matando a esos, que mataron a un misionero haitiano y dos norteamericanos. O sea, ¿qué sentido político tiene eso? Bueno, ninguno. Porque eso ni siquiera tú dices, bueno, si tú me dices, han matado a un político norteamericano por el problema histórico. No, muchachos que estaban cuidando a huérfanos. Entonces, eso lo desacredita mucho más y le genera desconfianza, entonces. No, por supuesto. Pero el hecho de reunirse con ellos no tiene nada que ver con una desconfianza. Reunirse con ellos es una manera de destabilizarlos. O sea, ¿destabilizarlos en qué sentido? Yo tomo el ejemplo, quizás no es el ejemplo más adecuado de Juan Manuel Santos, quizás porque son dos países totalmente diferentes en todos los sentidos. Pero el resultado que fue, el resultado es que quieren ser un partido político. Ok, no hay problema. Ustedes son un partido político, pero ya estamos seguros de que el pueblo no va a votar un grupo de criminales. Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy un partido? Pero había un paso. Tendrían ellos que aceptar que los desarmen. Porque no puede haber sido una fuerza que desestabilice a la sociedad. Por supuesto, habría, hay reglas. Hay reglas, o sea, hay que poner las reglas. Entonces, esto, entonces, o sea, el mismo consejo ha demostrado que no está a la altura de enfrentar una situación interna. No, por eso están pidiendo la intervención internacional. Exacto, pero ¿qué son las intervenciones internacionales? De eso tú me puedes hablar de eso en el próximo segmento, porque ya vamos a una pausa ya. Vale, vale. Continuamos conversando con Ya Balcour, un joven intelectual haitiano, residente de la República Dominicana. Aquí es profesor, es artista y escritor. Bueno, entonces, es obvio. A ningún pueblo le gusta una intervención extranjera. Para muchos, incluso de sectores de Haití, dicen que un acompañamiento o esa incursión, que sería con la aceptación de las autoridades interinas o no, es como la única salida para poder desarmar a las bandas. ¿Tú piensas que es así? Yo diría, yo afirmaría que es así si antes el Consejo se hubiese reunido con los grupos armados en Haití. Y en esa reunión, ¿qué se plantearía ya? Mire, el objetivo de esa reunión es una manera de desestabilizar al grupo, o sea, llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo, quizás la gente piense que sea una idea descabellada. Pero, porque ahora mismo, si yo tengo dos años para realizar las elecciones, para estabilizar al país, el primer paso es estabilizar al país. Pero como yo estabilizo al país, me reúno con un grupo, se pone sobre la mesa ciertos acuerdos. O sea, ¿por qué pelean? ¿Qué necesitan? Necesitan. Ok, nosotros necesitamos, ya ellos lo han dicho, quieren ser parte de la política. Se quejaron cuando no tuvieron participación en la CARICOM. Entonces, ok, necesitan participación. Pero el problema es que mucha gente dice, yo no me siento con un criminal a conversar. Por supuesto, nadie se siente con un criminal. Pero realmente, eso es una hipocresía de la que no vamos a entrar. Que no es el tema de que no me siento con un criminal. Han sentado con criminales mayores. Sí, no, no. Pero eso no es el punto. Es como cuando Estados Unidos dice, ah, fulano es un dictador y lo tumbamos. Pero años antes le daban la mano y lo apoyaban. Exacto. Entonces, si lo que queremos es un acuerdo, pues el acuerdo empieza por la unión. El acuerdo empieza con un diálogo. Entonces, si no hay diálogo, ese grupo no va a bajar las armas. Entonces, ¿qué yo espero de un grupo de bandido cuando yo le estoy pidiendo, o sea, llamando otro grupo para enfrentarlo? Claro, no es un grupo de bandido, pero es un grupo militar, un grupo de fuerza armada exterior. O sea, lo que yo estoy esperando es aumentar el desastre. Por ejemplo, nadie sabe que si esa matanza que hicieron, ese asesino, o sea, quizás sea una respuesta. Porque cuando la gente se sienta acorrarado, amenazado, aumentan el desastre. Pero muy inadecuado, porque son inocentes. Por supuesto. Ellos no van a ganar ningún apoyo. No es, por supuesto que no, no es tan ganar. Yo estoy de acuerdo contigo, que sería menos costoso en sangre y en todo para Haití. En diálogo. Tratar de decir, bueno, bien, ustedes están armados, vamos a hablar. Exacto, vamos a hablar. Pero llegamos a un acuerdo, ustedes dejan las armas. Exacto. Nosotros vamos a hablar. Quizás se les puede dar, aunque suene duro, una amnistía a ellos. No, por supuesto. Por ejemplo, lo que necesitamos es estabilizar al país. Supuestamente lo que ellos necesitan también. Ok, necesitamos un acuerdo para hacer las elecciones. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita eso, que mis términos son esto, sus términos son eso. Ahora, si no hay, si no se llega a un acuerdo, ya no queda más remedio que una fuerza internacional. Pero si yo no paso por ahí, estoy diciendo que yo no estoy capacitado para normalizarlo. Ya te entiendo. O sea, tú entiendes que el liderazgo debe tratar de resolver la situación. Exacto. Antes de pedir un ayudante exterior. Antes de llamar a extranjeros. Por supuesto. Sí. Entonces, ¿por qué yo lo digo eso? Porque si estamos estudiando las historias de las intervenciones en Haití, todas las intervenciones en Haití han sido retrasos. Retrasos. Retrasos para el país, asesinos al pueblo haitiano y muchos abusos. No, no, lo conocemos porque en 1915 Estados Unidos ocupó Haití y un año después ocupó República Dominicana. Exacto. Para hacer cierto diseño de nuestras economías. 19 años de retraso. 3 mil haitianos muertos. Y hay muchísimos problemas que dejó todo eso, ¿no? Eso se entiende, ¿no? ¿Cómo la comunidad haitiana en general con la que tú interactúas fuera de Haití, porque tú vives aquí, cómo siguen la situación de su país? ¿Cuál es el sentir de ustedes? Digo de ustedes, o sea, con la gente que tú te reúnes y demás. Que yo sé que hay de todos los niveles, hay profesionales, hay obreros. Mucha depresión. Se sienten tristes. Mucha depresión. Mucha preocupación porque hay una sensación de estar perdido. De estar perdido, yo lo digo porque como mi círculo de jóvenes, son muchos haitianos que viven aquí, son artistas, la mayoría, que vienen aquí, están estancados, porque ya nadie los conoce aquí como artistas. Y hay ciertas actividades culturales que hacen en Haití que no pueden hacer aquí. No pueden hacer aquí por muchas razones, incluso políticas y otras cosas. Entonces, el sentimiento de que no sé dónde pertenezco. De frustración. De frustración, exacto. O sea, que una inseguridad hacia el futuro. Entonces, está todo eso. Y mucho miedo en el sentido de estar viviendo en la República Dominicana. Porque también con el asunto, con la manera en que las medidas que ha tomado la migración frente al pueblo haitiano en la República Dominicana es hostil. Bueno, tú mismo fuiste víctima de un arresto arbitrario. Entonces, frente a esa hostilidad hay mucho miedo. O sea, uno tiene pasaporte, no andas con seguridad en la calle. Estás en reglas, no andas con seguridad en la calle. Entonces, todo eso afecta. Entonces, cuando uno es joven, entre 25 a 35 años, estás atrapado en ese limbo, bueno, no queda nada más que depresión, que frustración, que ese sentido de pérdida y un vacío descomunal. Muchas gracias, Jaco. Danos tu punto de vista como un joven haitiano sobre lo que ocurre en tu país y las expectativas que tienes respecto a lo que pudiera pasar en este nuevo intento que, por lo que tú me dices, no hay tanta fe en el pueblo en que este consejo pueda hacer algo como ustedes quisieran. Pero vamos a siempre apostar a la esperanza, porque es lo último que tú me puedes perder de que ese pueblo querido podrá reencauzarse y pacificarse para que vuelva a la normalidad. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan. Que hay más en Acento TV y Acento Portal. ¡Suscríbete al canal!